Hola amigos, vamos allá con el unboxing Esto es un juegazo, uno de los mejores juegos de PS3, de Rockstar Si no lo conocéis, pues adelante Es un juegazo, como tipo sandbox, tipo GTA Pero del oeste, si os gusta la temática cinematográfica del western Esto es un juegazo, porque además la edición GOTY Game of the Diaz, que incluye el Real Redemption, el juego Undead Nightmare, que es un DLC Y el multijugador De hecho, bueno, aquí tenéis imágenes del juego Actualmente he visto muchos clásicos del cine Tanto de Clint Eastwood como de Henry Fonda De western Y bueno, esto está muy muy bien Bueno, ya veis que juego 720p, multijugador hasta 16 jugadores Un jugador modo historia Y compatible con vibración de DualShock 3 Así que aquí está el disco, el de Blu-ray Y viene como en todos los juegos de Rockstar El mapa Donde transcurre el juego Toda la zona del juego Aquí pues no sé cuánto de grande será Pero me imagino que estará entre GTA 4 y GTA 5 Lo que es la zona de recorrido Es un pedazo de mapa Flat Iron Lake Aquí bueno, todas las zonas Western Border States Y aquí otro Aquí la expansión de Undead Nightmare Muy chulo, muy chulo de verdad Esta parte incluso mejor que la otra Otra más clásica Y este pues del DLC Viene otra gama de colores Y bueno, y aquí las instrucciones Que bueno Están en color Cosa que es de agradecer Hoy en día Muchas de Playstation 3 Vienen en blanco y negro Y son mucho más cuatas Mucho más cuatas Incluso Esta materia de SISC Es bastante extensa Para ser un juego De Playstation 3 Y bueno Pues hasta aquí el unboxing Espero que os haya gustado Un saludo Suscribíos Si no estáis suscritos Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias!